Y si la situación de los migrantes que vienen de Sudamérica, algunos salen desde Haití, llegan a Chile, de Brasil, en fin, y empiezan a acusar. Bueno, si todos los que vienen de Sudamérica es de por sí muy complicada. La de los venezolanos lo es más. Desde 2014 han salido de Venezuela casi 6 millones de personas, 5.7, de los cuales 4.6 se dispersaron en América Latina y el Caribe. Casi 2 millones permanecen en Colombia. Y en la frontera entre ese país y Panamá, pues reciben un trato más severo y restrictivo que los haitianos y los migrantes de otras nacionalidades. Así lo explican. Es un trabajo de Abraham Reza y Adrián Tinoco que se encuentran en ese lugar, justamente narrando lo que está ocurriendo en eso que le llaman el tapón del Darién. A la orilla del Caribe colombiano, en Necoclía, Antioquia, hay al menos mil migrantes venezolanos que están en una situación peor que la de los haitianos. Aseguran que no tienen ni tendrán permitido comprar boletos para viajar en lanchas hacia Panamá. Como este joven de 38 años de edad, varado con su esposa e hijo. Nos sentimos descontentos, descontentos de que seamos nosotros los venezolanos los únicos que no nos han podido vender los tickets. Sostienen que desde que llegaron más de 15 mil haitianos a Necoclí, ha empeorado el trato por parte de la población y las autoridades colombianas. Acá no tenemos agua potable para nosotros vaciarnos. No tenemos un baño para nosotros poder hacer nuestras necesidades fisiológicas. No solo fueron desplazados hacia un basurero donde montaron su campamento, tampoco les dan trabajo. Nosotros dos meses acá aguantando, durmiendo en el piso, con las lluvias nos han golpeado fuerte. Yo perdí mi carpa a raíz de un ventarrón. Se nos agotan los recursos, se nos agotan las fuerzas y ya no tenemos ni siquiera dinero para comer. Cada vez están más desesperados. Aseguran que ni siquiera reciben caridad. En lugar de eso, dicen, hay xenofobia. Nos trancan las puertas. Simplemente nos dicen no queremos más venezolanos en Sudamérica, no queremos más venezolanos en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Nos están sacando. Las autoridades colombianas aseguran que la exigencia de documentos es una forma de regular un tránsito que para ellos ya estaba rebasado. Pero esto no ha detenido a los venezolanos y solo los está asentando en la frontera panameña.